El roster pero está libre Caminero Valdés Por tercera, Rodolfo El tiro es alto La pelota voló Al primera base y se metió Allá En las gradas vagas Un poquitito arriba Batazo por la parte izquierda Buscando el patrullero izquierdo, atrás, atrás Atrás Y queridos amigos míos Se acuerda pelota, con Ron Al igual que Raúl, por supuesto Batazo en dirección al jardín del centro La pelota pica Hickey el batazo Pasó el bate Aquí, ya Michael Navarro Surami, tres cuartos, strike tirándole Lo ponchó y se acabó Strike tirándole y lo ponchó Sacúdelo A las siete de la noche El rolling down va un alto Junior A segunda, uno A primera, dos Y uno tiene un campo angular Cinco carreras empujadas Aquí, por el campo corto El vikingo El out, por la vía Sesenta y tres Aquí, tirándole aquí al tercero Lo ponchó Sacúdelo Que tiene Arena En dos y dos Por primera Con el guante de revés Se le va hacia un lado Le pasan al pitcher Y quieto Regresó O atacó un poquitico tarde Aquí está el zurdo Le tira Levanta batazo En dirección al jardín De la izquierda Unos pasos hacia atrás Allá Junior Y la capturó Está más cercano También en el stand Y pues Cobran una importancia grande Tirándole al tercero Lo ponchó Mayor A lo que él permitió El rolling por primera Calixte Luis Liberato Out 4-3 Oh Tirándole al tercero Y ha ponchado aquí A Wester Rivas Pasó a los Félix El rolling Buscó Calixte Con el guante de revés El out Por rabia 43 A toda la cadena Del equipo rojo Y con él vino el príncipe Bola la cuarta Lo perdió aquí Framil Reyes Va rumbo a primera Quedison Charles El rolling Ataca Gustavito Uno A primera Y Quinto en primera Por todo lo largo Del jardín de la izquierda Se va el corredor La tira Conecta el rolling El tercera base Castro El tiro a primera Auca en primera Sale el corredor Para tercera Se escapa la pelota El tercera base Entró por detrás Y va a notar Caminando prácticamente Miguelito Morales Desde People Nueva Jersey Se tira Flexado Hacia el jardín De la derecha Unos pasos Con las dos manos Como debe ser 6 por 3 Arriba los leones Tray Tirándole aquí Al tercero Lo ponchó 2 Aquí va Una línea De short bound Buscó El primera base De papayita Le pasa al pitcher Y el out Por la vía 31 Como por dos días Nada más Hace una semana Strike tirándole Han ponchado Aquí a la escopeta Uff Lo ponchó Libro que se llama Cómo llegar a las grandes ligas Strike tirándole Después le hablo de eso Ponchado aquí Simon Y se fue la entrada Muy bien por Jimmy Giacabonis Su segunda presentación acá Bola La cuarta Otto Va para primera Wilfing Obispo Se va al corredor Strike Va al tiro del receptor Cubrió Simon Se le escapó la pelota Momentáneamente Gracias Dieguito Efectivamente Aquí están Grandes ligas Alex Colomé Enfrentando A Jamaica Navarro El vikingo 6-3 El out Contra Reyes Por primera El mismo Pisa Sin asistencia Rodolfo Para Braulio Que estaba cerquita Y ahorita de nosotros Trae tirándole al tercero Se ponchó Yermin Equipo de los gigantes Una miniserie De dos encuentros Buscó Simon La pelota En la punta del guante Se mete en el jardín De la derecha Y anótenle Hick A Orlando Calixte Duro como tu cerveza Presidente El sabor original Dominicano Sale el corredor La pelota Rueda que rueda Hacia el jardín De la izquierda Se metió allá En lo profundo Dobló Por tercera El corredor Orlando Calixte Está anotando Y hasta segunda Llegó Freudi Batista Todavía mucho Por dar Luis Miesel Aquí va el rolling Por segunda En la grama exterior Calixte El out 4-3 Gigantes del Cibao Tirándole Han ponchado Al picante Lo ponchó Seguro Seguro Jimmy Trae tirándole Al tercero Se ponchó Aquí Castro Ponche Número 13 Que se toman Los Bateadores Del conjunto De los toros Se acabó El partido Victoria 7-3 De los leones Sobre los toros Aquí En el corral Links am 2011 Vamos a hacer más Vamos a hacer más Sobre los toros En el corral Sacré don